No es fácil la vida de los raperos, en video todos salen con dinero, pero casi ninguno ha salido del guero, su patrimonio se llena el ropero, yo no seré el más faramallero, ni tendré el butón hasta de babero, pero aprieto un botón y hago lo que quiero, porque tengo una cuenta con varios ceros, OBJ es el equipo campeón, y yo soy el jeque petrolero, varios rookies de mi semillero, están haciendo ruido por el extranjero, pero ya la fama se les fue pa'l culo y se les olvidó que fue con mi dinero, ojalá que no sea pasajero, porque si es por mi hora, comerán del suelo, mientras tanto solo fumo y planto, ya casi ni candora controlo el juego, que quieren que hagas eso y consecuencia de este sucio mundo donde me parieron, no confío ni en mi propia sombra, ya nada me asombrará, me hago el ciego, a más nadie mi amistad le entrego, a menos que por mi meta la mano al fuego. Voy pa' 30, se fueron los 20, es necesario que me concentre, voy pendiente de engordar la cuenta, pa' dejarle un herencia a mi descendiente, el secreto es el más consecuente, que lo intentes hasta que reviente, y cuando al fin lo encuentre y sepa que se siente, ser el mismo con tu gente siempre, la fama es una puta de ojos verdes, que puede que me llame lunes o el viernes, y cuando me llame yo voy a atenderte, porque no es el momento en que lo dudes pierdes, Diosito líbrame de los demonios, los amigos falsos y del matrimonio, porque ahorita con apelazón es obvio que cualquier mujer quiere que sea su novio, que siempre tengo marihuana buena, seno donde quiero y me lleno de odio, almuerzos caros, brownie con helado, pastel almendrado y batidos de Oreo, a veces me pasa que pido la cuenta y me dicen que va por la casa todo, me tiro una foto con el encargado y después me despido y me voy pa'l coño, que la creo, ni yo me lo creo, que me pidan fotos siendo así tan feo, tenía dos opciones en mi camino, me hacía leyendo, buscaba un empleo, hubo gente vestido de amigos que acabaron siendo siendo fariseos, que lo maman por redes y luego saludan con una sonrisa cuando los veo, prácticamente me hago una mente que están pendientes del venoso de uno, y yo aquí burda de relajao, mega fachao vacilándome un culo, donde veo compromisos huyos, los que no me preguntan no me inmiscuyo, no transeo con los tíos tuyos, nunca hablo de más ni me meto en chanchullo, de que carajo me frontean ustedes, recuerden que yo les llevo a las redes, OBG, Rela for life forever, cada view que obtienen me hace más Mayweather, que bola que can lo dijo una vez, pero de igual manera lo diré de nuevo, cría huevos, saca los arruedos y después te mamarán el huevo, es que es muy arrecho un día ser nadie y al otro día entrar en este juego, muy pocos logran mantenerse reales, la mayoría se los come lego, pero pa' todos esos fulanos que les di la mano y se voltearon luego, solo tengo un último mensaje y es que me mamé en el huevo, fuego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!